Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Stardew Valley y hoy os presento una sugerencia, un truco, un tip como queréis, llamadlo que ha dado Concerned Ape en Twitter este consejo yo ya lo he, por lo menos en directo sí que lo he pronunciado varias veces lo he dicho, así que si no me seguís en Twitch, pues por aquí abajo está el Twitch así que seguidme y en los directitos que están por ahí y vamos haciendo pues ahí siempre voy dando pequeños consejos, pequeños truquillos que a lo mejor en vídeo no se me ocurre o no es el tema del vídeo entonces pues no salen, entonces no lo digo pero sí, hacemos un trato si queréis, si queréis más tipos de trucos bueno, trucos, no son trucos, son trucos para mejorar, para llevar una mejor organización para saber qué tienes que hacer en cada momento para organizarte, vaya, para no liarte, ya sabéis que este juego Stardew Valley tiene un montón de misiones, tienes un montón de cosas por hacer entonces al principio como que puede ser un poco agobiante entonces si vosotros queréis que yo haga un vídeo de cómo me organizaba yo o cómo me organizo yo en mis granjas para poderlo llevar todo a cabo y que no me falte de nada, así que bueno, no me enrollo más, si queréis eso me lo dejáis por ahí por los comentarios, dejáis un buen like que siempre es gratis y ayudáis muchísimo y muchísimas gracias, cuando estoy grabando este vídeo estamos a dos suscriptores de los 600, así que muchísimas gracias y bueno, vamos a la sugerencia que dice Concern Ape, que esto yo ya lo sabía pero dice este, este icono pulsará si está pasando el cursor sobre un elemento que se necesita en el centro comunitario, puede ser muy útil ¿qué quiere decir esto? que ahí cuando estáis en el menú, cuando tenéis el inventario abierto pues ahí a la derecha hay un arbolito, es como un librito bueno, sí, es como un libro y está el símbolo del centro comunitario pues si tenéis un objeto en el inventario y os falta en el centro comunitario pues nada más que vayáis pasando el cursor yo lo utilizo mucho, si habéis visto algunos de mis directos lo utilizo muchísimo que abro el inventario y voy pasando el cursor siempre así por todos los objetos y me voy fijando en el arbolito, ¿vale? entonces cuando lo vayáis pasando y si ese objeto lo necesitáis o os falta pues empezará como a parpadear, ¿vale? pues solamente era esa la sugerencia de Concern Ape que está guay que vaya dando, que vaya recordando cosas porque hay gente nueva que va entrando al juego, que se va comprando el juego y pues que quiere saber algún tip del juego así que si vosotros sois de esos que acabáis de empezar en Stardew Valley pues me decís ese vídeo y yo me preparo, yo que sé, en un vídeo 5 tips o 6 o lo que hagan falta y según lo largo que sea, ¿vale? así que lo he dicho, muchas, muchas gracias por esos 600 subs que estamos a puntito de llegar y que ahora ya sí que se van a venir muchos más vídeos he estado un poco de parón así que nada más, seguidme en Twitter que es súper, súper importante ya que por aquí voy publicando siempre todos mis vídeos también lo tenéis aquí abajo en la descripción y ya está, ¿vale? así que muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao!